Con 79 primaveras, Don José sigue haciendo lo que empezó cuando apenas era un joven de 13 años. Él tiene el don en sus manos de colocar en el lugar exacto los huesos de las personas en cuestión de minutos. Llevo 66 años de reparar huesos del cuerpo humano de las personas, las bestias, las restes, los perros, los truncos. Muchos llegan hasta San Luis del Carmen en Chalatenango, agobiados porque un golpe o una caída hizo que alguno de sus huesos se moviera. Él inmediatamente toca la zona afectada, da el diagnóstico y con un par de apretones y movimientos regresa el hueso a su lugar. Les quito el dolor, los hago andarse en ese cuchillo. Vienen de distintas partes del país, como esta pareja de ancianos quienes no veían la cura en la medicina tradicional y decidieron ir donde el famoso repara huesos. ¿Hospitales? Sí, hasta ahí solo me dijeron que volándome las patas, pues no, yo aguanto. Y así que se con dos botones ando en la casa. Aguante papá. Ay, 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 ay. Porque miren, ya tienes esta estafadora. Ay, joder, miren. Lo más sorprendente de todo es que él no cobra a sus pacientes. Dice que es un don que el señor le regaló para dar salud a sus hermanos. Los que lo visitan frecuentemente son los amantes del deporte, ya que muchos en los partidos o entrenamientos sufren algunas lesiones. Ahorita ya sentí que me cayó ya. ¿Rapidito? Sí, rapidito. Venía con problemas, eso es lo que estuve allá en Estados Unidos, andaba cargando cemento. Y allá es caro todo eso, pero uno por otro se viene para acá con el señor. Sin haber estudiado y únicamente con la sabiduría divina, sabe la posición exacta de cada uno de los huesos que tiene el cuerpo humano. Un don que asegura ha sido regalado por el creador y con el que seguirá ayudando a todo el que se acerque agobiado por un dolor. En San Luis del Carmen, departamento de Chalatenango, Gabriela Sosa, Código 21.